Si estás apoyado, seguro que estará perfecto la misma. Entonces vamos a ver la postura. La primera. Si está ahí, pero tiene que estar aquí. Como si estuviera aquí. Si estás índate, ahí, aquí. Ahora si estás aquí, esto. Ahora si estás apoyado, esto. Ahí es. Ahí, o recto. Aquí, ahí, o ahí, o ahí. Ahí sí, sí. Ajá. Sí, sí. Entonces si vamos, voy. Tira. Perfecto. Ok. Ahora. Está bien. Fuerte. Fuerte. Ahora en. Último. Fuerte. Uh-huh. Fuerte. A ver. Esto es lo último. Ok. Ahora espérate. Ahora agáchate. Y viene caminando, bajo. No, no, no. Ahí. Ahora sube y corta. Ahí. Ajá. Ok. Sí, 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 sí.